Bien, y nos vamos ahora a Torre Ejecutiva para comenzar a desarrollar la información. Ha habido novedades allí vinculadas al combate a la pandemia. Martín González ya tiene todos los detalles. Buen mediodía para ti. Buen mediodía, compañeros. Efectivamente, estamos aquí en la Torre Ejecutiva, donde, como suele ocurrir cada mañana, han habido varias reuniones. Una de ellas, la que tuvo lugar hoy temprano con el presidente de ACE, el doctor Leonardo Cipriani, que se reunió con las autoridades de la UNASEB y fue la oportunidad justamente para consultarlo al respecto de la situación en el departamento de 33, el foco de atención en el marco del combate a la pandemia del nuevo coronavirus. En ese sentido, el doctor Cipriani confirmaba la preocupación que existe en el gobierno por el aumento de casos en ese departamento y también destacaba que se está siguiendo una línea epidemiológica de trabajo a los efectos de contener el foco en ese departamento. También confirmó que el próximo lunes estará presenciando allí en el departamento de 33 la asunción de las autoridades del hospital de ACE en ese departamento. Se siguen tomando el mismo tipo de medidas. Lo bueno que esto tiene es que el caso de ayer, como todos saben, seguía también una línea epidemiológica y continuamos testeando. ¿Cómo define en concreto la situación en 33, entonces, con el panorama al día de hoy? La situación en 33, están aumentando los casos, como sabemos, pero siempre el doctor Quintino Lano, con una presencia muy firme, con todo el equipo de ACE y también del prestador, se sigue estudiando la población para ver cómo es la circulación, pero es lo que te digo, lo bueno que tiene es que todo va siguiendo una línea epidemiológica. También consultábamos a Cipriani por la situación que está atravesando el departamento de Rocha. Confirmaba dos nuevos casos de coronavirus en extranjeros y dos personas más que están esperando el resultado debido a los síntomas que presentaban. En el departamento de Rocha ocurrió, sí, con dos personas extranjeras que son provenientes de Brasil. En realidad están viviendo en Brasil, del lado brasilero, pero desde ACE estamos en contacto con el puesto de atención de salud y con el perfecto de Brasil para llevar la atención. Son dos casos, sí, de una familia y también hay dos personas más también extranjeros en la misma casa. Estos pacientes vinieron a vacunarse a Uruguay, hicieron un control de salud y el diagnóstico se le hizo en el hospital de Chuí, pero lo que se está haciendo con el lado brasilero es coordinar el mismo tipo de atención que tiene que los seguimientos epidemiológicos. Vale la pena también destacar que en la Torre Ejecutiva ya desde hace bastante rato está presente en el piso 11 el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que está encabezando a esta hora una conferencia vía Zoom organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo, el SED, vinculado justamente a la experiencia uruguaya en el combate al nuevo coronavirus. Una conferencia que está dando el presidente de la República para toda Iberoamérica y que se está transmitiendo a través de la plataforma digital Zoom. Comenzó sobre el mediodía y seguramente en un rato vamos a tener algunas novedades al respecto de ese tema también.